Uruguay, a que cabecea el Chiba, el Chiba Abreu, Abreu para Jaco Masi, a que viene con peligro, a que viene con peligro, a tiro para Recova, Recova agarra, alude a uno, alude a otro, ay impresionante, ay para Abreu tiró, ay el arquero se revuelca y la manda al córner, esa pelota pedía gol, córner para Uruguay, córner que va a ser efectivo, al chino Recova, ahí va el chino con el córner, tiro centro, rebote, la garra llevó a Afuera, acaricia el ángulo de la pelota, increíble, se salva Argentina